Tú eres mi enfermera de noche y siempre estarás a mi lado. Tú eres mi enfermera de noche y siempre estarás... Hay muchas cosas que van mal, pero aún así me dan igual, harta de intentarlo y caerme aún más. Hay una cosa que me hace cambiar, encerrada en mi cuarto, acostada hace un rato, encerrada en el mercado, una llena y luego la compra. Quisiera acordarme como lo hacía antes, salir a la calle, poder soportarlo. Tú, sólo tú haces que pueda sonreír y tú, sólo tú haces más o menos que siga aquí. Y ahora que he tomado esta decisión, espero ver a ti lo mejor. Aunque estés sola, siempre estás conmigo, podría estar así al resto de mi vida. Pediremos comida a domicilio y juntos volveremos a divertirnos. Levantarme llorando, siempre es posible, aunque estoy más segura. Tú lo conseguiste, quiero abertarme a felices gigantes. Y antes, mientras me duerme, mientras me duerme, mientras me duerme. Tú, sólo tú haces que pueda sonreír y tú, sólo tú haces más o menos que siga aquí. Ya que he tomado esta decisión, espero ver a ti lo mejor. Tú, sólo tú haces más o menos que siga aquí. Gracias. 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 Gracias.